Juan Antigua Javier se expresó de esta manera luego que residentes de las comunidades Juiza y Estanzuela protestaran la noche del pasado miércoles en demandas de la construcción de caminos vecinales, agua potable y servicio 24 horas de luz para esa zona. Mira, nosotros la verdad es que a veces nos sorprende las cosas y en métodos que aquí se usan para protestar o para exigir cosas. Porque ellos tuvieron que ir a una comisión y hablar de que había compañías que tienen contrata de trabajo en esa zona y que vienen trabajando. Lo que pasa es que hay que comenzar por algún lado y terminar por otro y ellos están en esa zona. Ellos no se van a ir de la zona, ellos vinieron aquí con la preocupación de que cuando terminen allí y ellos piensan que no van a seguir por donde ellos están. Y ellos tienen que esperar también, porque qué desesperación tan grande es. Ellos son, es un tramo de 3 kilómetros aproximadamente. Para eso no hay que coger y quemar a nadie. Yo pienso que lo que tenemos que hacer es seguir viendo las cosas entre todos y ayudar, pero no protestando y esa cosa. Yo no creo que eso sea necesario. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.